y ya de regreso en casita aquí les dejo la monta del tóxico así le fue en este rodeo a este toro la verdad venimos bien contentos pero esperamos que a ustedes también les guste esta monta y aquí pues casanova él ya inspeccionó que ya están de regreso no ganamos nada pero contentos como siempre el tóxico y latin lover hicieron buen trabajo 36 on one side we're going to look across the way 38 tally above 74 point